Llegaste a mí como el sol, suave como la brisa del mar, con la brisa del mar, quitaste de mi alma aquel dolor, que día tras día me inundaba el corazón. Cicatrizaron las heridas del pasado, salando con dulzura mi corazón helado, para siempre marcharon de ese engaño, ira, llanto, dolor de muchos años, por todo te quiero vida mía, aunque no siendo tú como querías, libraste de mis entrañas, la agonía, ahora mi corazón vibra de alegría. ¡Suscríbete al canal! Para siempre marcharon de ese engaño, ira, llanto, dolor de muchos años, por todo te quiero vida mía, aunque no siendo tú como querías, libraste de mis entrañas, la agonía, ahora mi corazón vibra de alegría. Para siempre marcharon de ese engaño, ira, llanto, dolor de muchos, de muchos años.